Pasa la vida y el tiempo ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Que aún no termine el juego Y que aún no termine el juego Volver a empezar Volver a intentar 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 Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar No, 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 no No, 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 no Y quién me dará una mano cuando quiera despertar Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Y que aún bajo el sol Volver a empezar Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo O bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a intentar Volver a intentar Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar 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 Volver a intentar Volver a intentar Volver a intentar Volver a intentar Volver a empezar 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 Volver a empezar